Debo despertar Que se pura para la mierda, guacho Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido, pasa cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi, 2B Antes de que me llame el Gonza, la fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé Ella me vino a lograr ver el alba Mi sonora, la jota es mi nombre Mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La nevina lo que me regaló Mi sonora, la jota es mi nombre Mi valor me cubre la espalda Mezclo flow, estilos y concepto Lo pasé a plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Estamos a la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan El honor al negro castinga te cantan Y tus besos hasta el camino me ha pillado Los flow no se descartan Entre caídas y astucias Me hice capita de industria Y otras padecen de ganza Money make up, hit make up Voy con mis reales ahora más que nunca El tiempo daba corresponde un par de preguntas Sigo con quien es la última Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo del downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La nevina lo que me regaló Mi sonora, la jota es mi nombre Y mis valores me cubren la espalda ¿Cómo lo dice? No soy rico ni me siento Por salir del barrio Me siento bien Mis dos abuelas siguen respirando De niños pensé que a los 16 Iban morirme Con el 16 Creo que yo a los 20 de mi jornal O por lo menos pasa viendo Por lo que pasó Ojalá pudiera mostrar a mis ángeles Lo que logré por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero Me pusieron de enemigo a mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema top global Y todavía no veo un peso Y como yo no me he angustiado Por una vez he recatado De puñal que me clavaron en mis ojos Por San José me miran de reojos Porque los de los grandes De poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni flagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque yo me llamo del downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La negrina logré ver el alba Y su olor a la jota Mi nombre Mi valor me cubre Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo del downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La negrina logré ver el alba Y su olor a la jota Mi nombre Mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La negrina logré ver el alba Y su olor a la jota Mi nombre Y su olor a la jota Mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo del downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La negrina logré ver el alba Y su olor a la jota Mi nombre Mi valor me cubre la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La negrina logré ver el alba Y su olor a la jota Mi valor me cubre la espalda Mi valor me cubre la espalda Mi valor me cubre la espalda Tuögliché tu